Aquí seguimos en el programa Cuéntalo Tú, nos van a permitir que cambiemos de formato. Vamos a una entrevista muy breve que vamos a desarrollar con la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Almonte, Carolina Cabrera. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, encantados porque vamos en lo que suele ser este programa, siempre las entidades particulares, etc., nos hacen llegar sus contenidos. El contenido que deseen hacer público a toda nuestra audiencia. Esta era una historia algo compleja en la que además tienen importancia distintas asociaciones, distintos vecinos de nuestra localidad. Por lo tanto, pues era importante explicarlo suficientemente porque además ha tenido una trayectoria en el tiempo. Además, esta pequeña entrevista es anticipo de otra mucho mayor con todos estos protagonistas que queremos hacer suficientemente. Carolina, quiero que me cuentes cómo llega este vídeo, que quiero entender, es de Producciones Doñana, de una empresa de nuestra localidad, y que lo que hace es resumir un trabajo y una historia que es la que yo te pido que me cuentes, en la que tiene participación elementos tan importantes como la Asociación de Vecinos Picasso del Barrio Obrero, Adelante, la Asociación Adelante de Lucha contra el Cáncer y, por ejemplo, Andex, y por lo tanto, bueno, pues los niños y niñas con esta enfermedad. ¿Cómo se va fraguando esta historia que vamos a explicar también en formato audiovisual? Bueno, pues no sé si lo sabéis, pero tenemos monitoras, trabajadoras sociales que trabajan in situ en el Barrio Obrero, y bueno, es en una mesa de camilla donde la Asociación de Vecinos Picasso se pasan algunas tardes pues tejiendo bufandas, colchitas, donde se les avisa de que había niños que estaban con cáncer en el Hospital Virgen del Rocío que no tenían gorritos para pasar pues todo el frío del invierno. Entonces, bueno, pues allí se ponen todas las pilas y comienzan a tejer gorritos, pues cada una unos con orejitas, otros con un pompón, cada una trae una lana y empiezan a fraguar en una mesa de camilla pues una caja que yo creo que no es solo esta llena de gorros, sino también de mucha voluntariedad, mucha sensibilidad y muchas ganas de trabajar por los demás. Yo creo que ahí es donde está el detalle, ahí es donde empiezan a hacer los gorros que yo creo que es lo que lleva ahí en el comienzo de toda esta historia. Se ponen en contacto con Adelante, que como saben es una asociación que lucha en contra del cáncer de aquí de nuestro municipio. Adelante tiene una tarde de convivencia con la Asociación Picasso, con lo cual hemos conseguido también fraguar esa relación entre dos asociaciones y a partir de ahí pues empiezan a caminar juntas para entregar esos gorritos. Esos gorritos se entregan un poco más adelante a la Asociación Andex, que es una asociación, bueno, que tiene su sitio en Sevilla, es una asociación que trabaja codo con codo con el Hospital Virgen del Rocío, con una trabajadora social, en este caso Olga, que es la persona de Nexo de Unión. Ahí son cinco trabajadores en la asociación, pero atienden creo que a 140 pacientes. Entonces dan tregua desde la asociación, que además es una asociación sin ánimo de lucro, solamente con las cuotas de los familiares o colaboradores que quieran participar, pues dan cuotas a nivel de, pues desde pagarle a un padre la avería de un coche para el taller, para que pueda llevar a su hijo a quimioterapia, o pagarle un piso para que pueda estar allí en la estancia mientras que su hijo está hospitalizado, o apoyo psicológico, o a nivel de ayuda de ley de dependencia, pues todo eso lo hace la asociación y ella es quien se encarga y él de la mano de quien nosotros vamos al hospital para repartir in situ, que ahí tuvimos la oportunidad de ir, in situ los gorros. Tengo que decir que claro, ver allí a la zona de pediatría, de UCI pediátrica, la zona de beber a bebés con esa patología, con cáncer, y a esos padres que al final terminan viviendo entre comillas allí en un hospital, pues nos acogieron con un calor inmenso, nos emocionamos todas las que íbamos muchísimo porque fuimos todas mujeres, y la verdad que fue una experiencia que te hace valorar muchísimo, no solo la labor, el pequeño granito de arena que se aporta, sino todo lo que se puede hacer por ese tipo de niños y ese tipo de asociaciones. Yo creo que este ejemplo que en este caso las asociaciones de Almonte han tenido a bien hacer y llevar a cabo en Sevilla, pues yo creo que puede ser un ejemplo más para otro tipo de asociaciones, para hacer más buenas acciones, valorar qué tipo de, o ese granito de arena que podemos aportar todos desde un punto de vista local, y a mí me enorgullece que mi pueblo se siga moviendo por causas así, y este ayuntamiento quería conmemorar en ese vídeo ese esfuerzo que habían hecho estas dos asociaciones, y esa historia tan bonita que al final se ha convertido en un vídeo que puede plasmar perfectamente qué se ha hecho, cómo se ha hecho y cómo ha ido a lo largo del tiempo. También salen en la entrevista padres de niños a los que se les dan los gorritos, sale Olga, que además es la trabajadora social que nos atendió allí en Sevilla, en Andes, y bueno, a valorar muchísimo, pues no solo a las que han elaborado los gorros, que yo creo que eso lo hacen encantada, incluso adelante, quiso comprarle las lanas, y ellas ya tenían sus lanas compradas y demás, y ellas encantadas, yo creo que es algo que volverá a repetirse y que puede volver a darse. Perfecto, bueno, hay que referenciar esto, la historia es de todo un año, ¿no? Entiendo, ¿no? Porque comienza esta historia con los fríos del año pasado. Sí, así es, yo creo que comienza en diciembre, en enero, es cuando vamos más o menos, en enero es cuando vamos a Sevilla a repartir los gorritos, y bueno, la verdad que las relaciones siguen, de hecho, cuando se ha, hicimos en la asociación Picasso la programación del vídeo, la proyección del vídeo, pues allí estuvo invitado adelante, tuvimos una tarde de convivencia, y queremos volver a hacer otra en diciembre, la segunda semana de diciembre, así que queda invitado todo aquel, pues que quiera participar, cualquier persona que sepa hacer punto, o cualquier cosa, y quiere participar y colaborar, pues puede ponerse en contacto con la asociación Picasso, o bien en el Ayuntamiento de Mera Zambrano con las monitoras educadoras que están trabajando allí, y las ponemos en contacto, no hay problema. Lo que sí me parece es que es de recibo, pues dar las gracias a las asociaciones de nuestro pueblo, y como siempre, este Ayuntamiento lo que intenta es que esas acciones y buenas acciones que se hacen, pues pegarlas un poco con pegamento, organizarlas, y que lleguen a un fin, y todo lo que podamos poner de nuestra mano a ese nivel, ahí está, y siempre vamos a estar a su lado. Muy bien, bueno, habrá otra convivencia la que hagamos aquí en la televisión, porque, lo decíamos, nos llegaba la posibilidad de poder emitir este vídeo, la historia nos parece preciosa, además precisamente, ¿no?, a unar buenas voluntades, ¿no? Muchas veces no se nos enciende esa bombilla, esa chispa para decir, ay, pues con esta cosita y con el tiempo puedo hacer una gran acción, puedo hacer una gran labor, ¿no?, y bueno, y puedo sentirme realizada haciendo algo tan bonito como lo que nos acaba de describir Carolina Cabrera como concejal de servicios sociales, que, bueno, de algún modo ha sido ese pegamento, ¿no?, que ha unido, pues digamos, esos buenos deseos y esas ganas de hacer algo por los demás de asociaciones de nuestra localidad, como la Asociación de Vecinos Picasso del Barrio Obrero y la Asociación Adelante. Pero, por supuesto, en un próximo programa, un contenido tan humano, tan cercano, tan bonito, tan lleno de buenos sentimientos, bueno, tiene que tener su correlato aquí, con todas las partes invitadas en la televisión, y en eso os vamos a pedir que nos ayudéis de nuevo a hacer de pegamento para hacer un programa en el que podamos contar las experiencias vividas por sus protagonistas, ¿de acuerdo? De acuerdo, estupendo. Podéis contar con ellos que estaremos para eso. Perfecto. Bueno, pues, sin más, como este es el programa Cuéntalo Tú, Carolina Cabrera, de algún modo nos vais a ayudar a contar ahora en imágenes esta historia, bueno, un vídeo que ya, como nos has contado, pues han podido ver personas, miembros, que forman parte de ambos colectivos, bueno, y ahora pues ya ha servido a toda la ciudadanía. Claro que sí. Os lo agradecemos mucho. A nosotros también, a vosotros por poder publicitarlo y llevarlo a las casas de toda la gente, para que también puedan ver, pues, la labor que se hizo en su día y lo que se ha ido trabajando. Perfecto. Dar ideas, alumbrar, que, por supuesto, seguro que uniéndonos somos capaces de hacer muy buenas cosas. Pues lo dicho, nuestro agradecimiento también a Carolina Cabrera como concejala de Servicios Sociales por prestarse, ¿no?, a explicarnos cómo se ha sucedido esta historia. Ahora la vemos y continuamos después con el programa Cuéntalo Tú. La vida son segundos, minutos, horas. ¿A qué velocidad van tus segundos? Los segundos consumidos son irrecuperables. Deburamos nuestro tiempo con aquello que necesitamos o nos gusta. Comemos, dormimos, saltamos, jugamos. ¿Cuánto tiempo nos queda libre? ¿Qué valor tiene nuestro tiempo? ¿Y cuánto vale que te regale el tiempo? Tiempo solidario. Tiempo solidario. ¿Qué? Hola, yo tengo más frío. Hola. Nosotras tres que somos de la Asociación Adelante, Yolanda y Ángeles, son de la Asociación de Vecinos Picasso de Almonte, es la asociación en la que ha hecho los gorritos. Ella es concejala del Ayuntamiento, Carolina, Mari Rosa, que trabaja con Petri, que es educadora social y maestra. Un buen grupo, un buen grupo, di que sí. Entonces pues venimos a traerte... ¿Esta caja tan bonita? Nada más que la presentación, gracias, porque es una preciosidad. Pero espérate, espérate que yo voy abierto. Por dios, para ver si soy yo capaz también con abrirlo bien. Vamos a ver, vamos a ver. Pues ya han estado esta mañana aquí algunas familias, lo mismo coincidir con algunas. Se da una gran teña. Eso no va abierto. No. Eso no le va a poner el cuerpo en el culo. Y no le ponen un forrito abajo. Es un forrito con los rey. Porque quiere una niña, un forrito. Le doy otra fuertecita. Otra fuertecita. Estábamos un día aquí, llegó una compañera nuestra, Sandra, y nos dio, dice, mira que no me he que hace falta gorritos para los niños y nos ofrecimos de momento un oficio voluntaria comentando que estaban solicitando gorritos para los niños del hospital porque no tenían bastante y de momento las mujeres pues quisieron poner su granito de arena fuimos hablamos con dora y nos pusieron en contacto con la asociación adelante de aquí y se lo comentamos y ella es encantada nos quisieron aportar ellas mismas las lanas el dinero para poder la compra y le dijimos que no que no hacía falta que las mujeres querían colaborarlo con todo completo bueno ya la cogieron desde el primer momento la cogieron muy bien porque les hizo mucha ilusión el proyecto consistía en hacer gorritos de lana para que acabaran en las cabecitas de los niños con cáncer pudimos este proyecto como algo muy ilusionante sobre todo por la ilusión que vimos que había despertado en este en este grupo cuando empezaron a decir que íbamos a hacer gorritos yo es que me quedé encantada porque es que me encantó me encantó una obra tan bonita cada uno hacía una cosa y uno le decía ahí puede ser no está bien pues hazlo así o algo de la otra forma con mucha alegría cuando me enteré que había algo que hace gorritos para los chiquillos muy contenta y mucha alegría todas estábamos entusiasma además llegábamos y nos comentaban pues mira yo he hecho este pues mira yo hecha que mira qué bonito de este mira pues mirar a mucho uno verde ahora uno rosa ahora le hemos puesto las medallitas de la virgen ahora y bueno además de el entusiasmo había un mimo un mimo diría yo que estremecedor sobre todo pensábamos nosotros niños por dios la ilusión era mayor ponía todo su empeño ponerlo cada uno más bonito una más bonito el otro más bonito lo juntamos una buena familia en la en la asociación y entonces por con mucha alegría y con mucho cariño los hacíamos vamos de a gusto está por las tardes con ella ahí ah y después cuando terminaron los gorritos nos los llevaron y tuvimos una tarde de convivencia muy bonita nos vamos nos acogieron muy bien estuvimos muy bien son una tarde muy buena se unen en aquella tarde para para ese proyecto tan bonito y fue muy emotivo una tarde muy alegre de compartir sensaciones por un lado la asociación que había picasso con la elaboración de los gorritos y a la otra adelante compartiendo la emoción de 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 ese acto no tan solidario y la asociación de vecinos del barrio obrero picasso y con la colaboración de la hermandad matriz de almonte queremos obsequiarle con este detalle para los niños desde nuestro cariño y amor y La verdad es que de aquí sacamos mucho, sobre todo la amistad y el apoyo que damos por parte de mi asociación a la gente que está enferma de cáncer, la verdad es que es un orgullo estar con toda la gente, la convivencia, la merienda, no sé, un poco de todo. ¿Qué tenemos por aquí? De verdad que esto es emocionante, ¿eh? ¡Uy, por Dios! Pero son muchísimos. ¡Ay, qué colores más monos! ¿Cómo? ¡Ay, no me lo puedo creer, por favor, detalle! Desde nuestra asociación apoyamos a las familias que tienen un hijo menor o adolescente con cáncer desde el mismo momento del diagnóstico. Entonces, claro, en las primeras entrevistas lo que nos encontramos son padres totalmente desmoronados, preocupadísimos, angustiados, temerosos y con muchas cosas por resolver por delante, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezan a aparecer los elementos, desde nuestro psicólogo, yo como trabajadora social... Entonces, tenemos distintos programas que le ofrecemos a esta familia, desde Ocio y Tiempo Libre, el voluntariado en el hospital, las ayudas económicas... Y poquito a poco es verdad que las familias se van adaptando a estas circunstancias. Pero lo importante, sobre todo, es transmitir que no van a estar solos, que cuentan con nosotros, aparte, por supuesto, de todo el apoyo que reciben de su familia, de sus amigos, de compañeros de trabajo, de su localidad... Entonces, en todo este apoyo que nosotros prestamos desde Andes, la colaboración que nos prestan las asociaciones y las personas individuales es importantísimo. Es importantísimo porque aquí somos cinco personas contratadas, las familias que atendemos son más de 140 al año y son estancias muy, muy, muy prolongadas. El tiempo que nos dedican las personas que están en distintas localidades, que a lo mejor no nos han conocido personalmente, pero toman contacto por una u otra vía, pues nos hace una ilusión tremenda porque es muy necesario. Es un tiempo de calidad, es un tiempo que se entrega con cariño, con generosidad, pensando siempre en las personas que se van a ver beneficiadas. Y eso para nosotros es muy importante porque no llegamos, no llegamos nosotros a la inmensa cantidad de cosas que queremos hacer y que queremos ofrecerles. Entonces, bueno, pues la verdad es que nos sentimos muy orgullosos y muy contentos de contar con todas esas personas anónimas, en muchas ocasiones, que pensando en los niños y los padres que padecen esta tremenda enfermedad, dedican un poquito de su tiempo. Ayudar a asociaciones como Adelante o la Asociación Picasso a que puedan facilitar su labor y que podamos darle voz y herramientas para llegar muy lejos. Yo creo que no solo estas hay que fomentar y hay que ayudar, sino todas las que vayan surgiendo. Son iniciativas que nacen del seno de gente voluntaria, de gente caritativa, de gente con un alma y un corazón enorme, de gente de un barrio con muchísimas dificultades, con muchísimo trabajo por detrás y gente muy humilde que dedica su tiempo, dedica parte de sus tardes a crear para otro. Y a mí me parece uno de los gestos más bonitos que podemos tener hoy en día en nuestro pueblo y por eso hay que apoyar este que ha surgido y todos los que surjan. Cuando Andes expone a las asociaciones, tanto a Adelante como a Picasso, cuál es la labor que ellos hacen en el hospital, la verdad que todos nos quedamos muy conmocionados, porque ellos ayudan no solo a los niños, sino también a las familias, a que ese tratamiento y ese proceso médico que padecen los niños sea más llevadero. Cómo nos trataron la asociación de allí, la lucha que llevan, la lucha que llevan por poder sacar a esos niños. Cuando fuimos a entregarlos a la asociación Andes, a Orga, que es su presidente, le hizo muchísima ilusión. Yo creo que ahí en los gorritos no se está viendo el cariño que la asociación Picasso ha puesto en este proyecto. La verdad es que eso no se ve el cariño con que ellas han hecho esto, con la ilusión para que los niños tengan sus cabecitas abrigadas, la verdad. En el contexto actual, donde hay tantas familias que lo están pasando mal, estamos en una situación de crisis y desempleo, bueno, y no llegar a fin de mes, situaciones de enfermedad, colectivos con vulnerabilidad, donde a veces como ayuntamiento, o yo como alcaldesa, me siento con ganas de querer ayudar a todo el mundo, y a veces uno no puede, siente el orgullo cuando se encuentra con asociaciones, con entidades como la Asociación de Vecinos Picasso, la Asociación Adelante o Andex, donde nos encontramos gente que dedica su tiempo a compartirlo con los demás, a de manera generosa ayudar a aquellos que más lo necesitan. Para mí, como alcaldesa, me siento muy orgullosa, porque sé que ese es el mayor valor que tiene nuestro pueblo, la calidad de los corazones, la calidad de la generosidad, del compromiso social, y del saber que cuando su ayuntamiento o las instituciones no llegan, la gente está ahí para ayudarse las unas a las otras. Bueno, creo que la medicina en general y ciertas especialidades como en concreto es la mía, como la oncología médica, debe tener en cuenta a la población, a la sociedad, y creo que todos los oncólogos sabemos que nuestra labor como médico no sería posible sin el apoyo de las asociaciones contra el cáncer. Son fundamentales su apoyo moral, apoyo económico, apoyo que dan hacia los pacientes y los familiares, y desde luego sin ellas de la mano trabajando con nosotros, nuestra labor del día a día sería mucho menos fructífero. Nos parece una labor extrañable por gente que se involucra, y desde aquí, desde la planta de oncología, pues lo agradecemos mucho, tanto nosotros como los demás padres, porque es una labor encomiable, después de que estamos pasando por este duro tránsito, pues la verdad es que cualquier gesto de apoyo y de solidaridad, y gestos como este, de donaciones y todo, lo agradecemos muchísimo. Mucha gente no tiene tiempo para nada, y se agradece mucho que saque tiempo de su vida, de su día a día, para colaborar, y se agradece mucho. Que el gesto de solidaridad, del apoyo de los voluntarios, del psicólogo muchas veces la charla con nosotros, de sabemos que hay gente que está afuera y que está ahí. Eso desde aquí lo agradecemos muchísimo, porque estáis ayudando a la persona que nosotros más queremos. De verdad que no existen palabras para agradecer tanta solidaridad, porque es lo que más queremos en este mundo, es lo que más apreciamos, y que la gente saque, como dice mi mujer, un tiempo que hoy en día, la verdad, todo el mundo no hay, carecemos de ello. Y a pesar de todo, la gente se involucra, la gente colabora, la gente, en fin, y la verdad es que desde aquí los padres lo agradecemos muchísimo. La verdad es que no lo agradecemos. Casi toda la cosa buena que suceden en el mundo nacen de una actitud de aprecio por los demás. ¡Gracias!